¡Hola gente de Afición Live! Nos encontramos aquí en la Universidad San Martín de Porres y esta es la previa al Perú-Venezuela. ¡Acompáñame! ¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Les hablamos aquí de Afición Online. Dígame, ¿cuál es su resultado para Perú-Venezuela? 2-0. ¿Goles de quién? Este, los dos de Paolo. ¿Goles de quién? De Paolo y de La Foca. 2-1. ¿Tú? 2-0. ¿Qué jugador de antiaño tú te acuerdas que te gustaría ahorita verlo jugar en la selección? Teofilo Cubillas. Teofilo Cubillas, el nene. ¿Otro? Este... Roberto Chale. Roberto Chale. En los años pasados, a Cubillas con el Cholo Sotín. O este... Olitas, que estuviese Cueto. Pero... A Cubillas. A Cubillas y a... Y me encantaba cómo tapaba, que para mí yo lo conseguí un mejor arquero y baños. Nadie me daño. ¿Quién no debe estar en la selección, Perón? Pizarro. ¿Por qué? Porque no hace nada cuando viene. Claudia Pizarro. Bueno... Pero... ¿Quién no debería estar? ¿Vargas? ¿Por qué Vargas no? Muy farandulero. ¿Cuál es tu expectativa del partido? Ay, ojalá que nadie se intoxique más, porque todo está mal. ¿Usted le ha subido bueno a Sergio Marcarián como director técnico? Sí, pero no a los jugadores. ¿Tú piensas que es buen técnico? Sí. Marcarián debe seguir al frente. De Perú. Sí, sí, sí. Sí, es que no puedes cortar un proceso que ya está casi muerto. ¿Goles de quién? De Pablo Guerrero y... ¿Juega Vargas? Sí, no. Sí. Vargas. ¿Cuánto van a Perú? 2-0. ¿Tú? 2-1. ¿Cuánto van a Perú? 2-1. A Venezuela 2-1. ¿Goles de quién? Guerrero y Farfán. 2-1. ¿Goles de quién? Guerrero y Farfán. ¿Acá en la Universidad hay televisor para ver el partido? Nadie. ¿La radio nomás? Pucha, tenemos que ganarlo de todas maneras. De todas maneras. Guerrero tiene que jugar, por favor. Tiene que jugar. Pruébate la camiseta y cántame la canción de la selección. Ya yo misma soy. Ahora sí, vamos a cantar. Nadie no puede parar. Nadie no puede parar. Hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar. Vamos Perú, que tú puedes llegar al mundial. No puedes, no sé si, ya no me hice. Vas a cantar el himno, por haber dicho que no ganas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Somos libres, seamos lo siempre. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Bueno chicos, hemos escuchado las diferentes impresiones de la gente. Y las expectativas del partido Perú-Venezuela son diversas. Esperamos desde aquí un buen desempeño de nuestra selección peruana. Nos despedimos desde aquí, la Universidad San Martín de Porres. Y no se olviden de visitar nuestro portal www.aficionline.com Desde aquí se despide Fabián para ustedes. Gracias. 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 Gracias.